Paul Position para Max Verstappen en el Gran Premio de Ciudad de México, esta vez escoltado por la dupla de Mercedes, con Josh Russell en segundo lugar y con Lewis Hamilton en tercero. Sergio Pérez, por su parte, el piloto de la casa, clasificó cuarto y partirá desde la segunda fila este domingo en el circuito Hermanos Rodríguez. Lo que se dio este sábado, ahí en la capital mexicana, fue una situación algo inusitada a lo que se vino viendo todo este año, que fue que Mercedes tuviera un muy buen desempeño en el tercer entrenamiento, con Russell primero, Hamilton segundo y con Verstappen tercero a medio segundo de liderazgo de Russell. Lo que generaba como una cierta incógnita a lo que podría pasar en la clasificación, quizás también porque hubo una marca de evolución también de Mercedes, sobre todo en la vuelta rápida, en los sectores rápidos con una muy buena velocidad de punta y también beneficiado también por la temperatura en pista del circuito Hermanos Rodríguez, que ya cuando es una temperatura alta, los neumáticos del WS13 funcionan mejor, tienen mejor agarre y se encalientan más rápido, a diferencia de otras veces que ocurrió durante el calendario en algunas pistas europeas con baja temperatura, en donde Mercedes no estuvo tan rápido justamente por ese problema de tener a los neumáticos en la temperatura correcta para su funcionamiento. Y bueno, ya yendo específicamente a la Q1, Mercedes pudo plasmar ese rendimiento inicial en el tercer entrenamiento, con el primer puesto de Lewis Hamilton, que pudo aventajar a Verstappen por apenas 73 milésimas, aunque ya la Q2 un trámite mucho más equilibrado. Si bien Hamilton también pudo ponerse primero con un tiempo de 1.18552, más atrás hubo un aluvión de buenos tiempos que estuvieron con una diferencia casi microscópica en relación al británico. Quedó segundo Carlos Sainz a 8 milésimas, tercero Russell a 13 milésimas, cuarto Verstappen a 14 milésimas, y Quinto Pérez a 63 milésimas. Estamos hablando de una milésima que sería dividir en mil partes un segundo, o sea que es una diferencia mínima, y lo que también generaba un gran interrogante a lo que podía pasar en la Q3, teniendo en cuenta que las tres marcas principales de la Fórmula 1 estaba luchando por una diferencia ínfima para llevarse la pole position en este GP de Ciudad de México. Y ya en la Q3 quizás se volvió un poco a la normalidad, que como bien sabemos es el dominio de Max Verstappen, porque esta vez el holandés marcó la mejor vuelta al principio en su primer intento. En la Q3 Hamilton tuvo una vuelta borrada, más allá de que había quedado bastante cerca en el registro del holandés, y Josh Russell quedó a tres décimas. Y finalmente, cuando el momento cúlmine de la situación preponderante, era ver si alguno podía superar a Verstappen. Finalmente el holandés pudo bajar nuevamente su mejor tiempo, estableciendo un registro de 1.17.775, y Russell que no pudo mejorar, y Hamilton que quedó a una diferencia muy pequeña con relación a Russell, que son tres milésimas nada más. Y con Pérez en cuarto lugar. De esta manera Verstappen arranca desde la primera posición. Hay que ver qué es lo que pasa. El año pasado, si se recuerdan bien, fue una largada excepcional de Verstappen superando a los dos Mercedes y llevándose el Gran Premio de México. Y en el caso de que repita el holandés, ese resultado también se convertirá en el piloto con la mayor cantidad de triunfos en una temporada en toda la historia de la Fórmula 1. Así que habrá que ver, habrá que estar atentos qué es lo que va a pasar este domingo en el Gran Premio de Ciudad de México. Así que también pueden opinar en los comentarios qué les pareció esta clasificación y quién puede llevarse también el Gran Premio de Ciudad de México. ¡Troigo! ¡Gracias!